Ya a finales de, bueno ya este 31 de diciembre del año pasado O comienzo de este año, el primero de enero Quizás hemos dicho 2020, sorprendeme Pero vaya que sorpresa Ahora todo este año, bueno la mitad de este año Lo que llevamos de este año Ya no salimos de casa Y si salimos tenemos que ocupar este instrumento Vaya cosa Ya la sonrisa nos ha tapado Los abrazos, los besos Por el momento quedan suspendidos Es algo triste Es algo Terrorífico algunos Puesto que a nivel mundial Lo que está pasando Es mortal Es prácticamente el fin del mundo Comienzos Del fin del mundo Pero Como dijo alguien A mal tiempo Buena cara A mal tiempo Buena música A mal tiempo Buena Buena todo La verdad es que sí La verdad es que sí Esta parte Bueno en estos momentos Tendremos que Aprender algo Tendríamos que aprender algo Tendríamos que aprender algo ¿Saben una cosa? Siempre tengo la costumbre de De ponerle atención Unas cuantas Historias Anécdotas Cuentos Que Sé que Algún día Lo voy a necesitar Entre esas Les quiero contar dos Una de ellas Se trata De unos pacientes Hospitalizados Como ustedes Que en estos momentos Están en En cuarentena Encerrados en casa Otros Hospitalizados Ya con Ya diagnosticado Que Que esta pandemia Les ha llegado a su vida Pero bien Se trata De dos señores Uno de ellos Ya Deprimido De estar ahí Decepcionado De estar Unos cuantos meses En el hospital Y el otro Que Recién llegado A esa habitación Compartido Con muchos Otros Enfermos Otros pacientes El que estaba Pongámosle Llamémosle 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 Juan Al que estaba Preocupado Deprimido Y el otro Se va a llamar Santiago Este Juan Estaba cansado De estar acostado Estaba Estaba Estrañado A su familia Estrañaba Ver la calle Porque lo único Que tenía A su alrededor Son Son pacientes Dolientes Sangre Bastillas Camas Todo lo que Se puede ver En los hospitales En las habitaciones De los pacientes Pero bueno De repente Llega a Santiago Llevan a Santiago A esa habitación Y lo colocan A la par De él Que lo Que lo dividía En una cortina Para no Ser contagiados O Para su privacidad Y Juan Creo que Juan Juan Este No se dio cuenta Que estaba Santiago Pero Pero Escuchó Ruido A la par Donde Él se encontraba Preguntó Quien estaba ahí Y Santiago También Bien sorprendido Le pregunto Yo soy ¿Tú cómo te llamas? Sí Comenzaron A A tener Una conversación Muy amena Y luego Este Juan le dijo A Santiago Oye ¿Qué hay A tu alrededor? Y Santiago Bien emocionado Le dijo A mi lado izquierdo Tengo una ventana Y en esa ventana Puedo ver Un lindo parque Rodeados de pajaritos Como Tres familias Muy felices Los niños jugando Creo que se mezclaron Los niños Porque estaban jugando A la pelota Al fútbol Y Por lo que se ve Para identificarse Se pusieron Algo de dos colores Rojo y azul Y así Pasaron los días Describiéndole Contándole Todo lo que está pasando En aquel hermoso parque A los tres meses Pasó algo Que A Juan No le agrada Mucho Llamó a Santiago Muchas veces Santiago No respondía Porque Lo habían llevado A emergencias Y es ahí Donde Santiago Falleció Juan En esos momentos No se No se dio cuenta De ese suceso Hasta que Vio A A una enfermera Le dijo Señorita Le ¿Me puede hacer un favor? Si dígame Dijo la enfermera Vea si está Santiago Mi vecino Y le dijo Lo lamento El paciente Que estaba A la par suya Falleció Hace Tres horas El desconsolado Se habló De él mismo Dijo En sí mismo Ahora ¿Quién me puede Contar lo que está pasando En el parque? ¿Cuál parque? Le dijo la enfermera La que se puede ver ahí En la ventana La enfermera Sorprendida Le dijo ¿Cuál ventana? Si Si en la pared Solo se ve Bloques Y el otro lado Está otro edificio Cerrado Y Tijuana Confundido Asombrado No sabía qué pensar Luego La señorita Que Santiago Era ciego Bueno El mensaje De este De esto es Que Que A pesar de A pesar de esto Que Estamos viviendo Pero Cosas Muy No muy Agradables Estos momentos De Inconformidad De impaciencia De tristeza Melancolía No sé No sé Cómo Se siente Pero Pero Es muy Difícil No es Tan fácil De Poder Disfrutar La vida Como Lo solíamos Hacer Podemos Presenciar Lo más Hermoso Lo más Divino Que Nos Ha Dado La vida Sin Importar Lo que Estamos Viviendo En Este Preciso Momento El mensaje Que Que Ha nacido De parte De Dios Es que A pesar De Lo que Está Pasando En Este Preciso Momento Las Noticias Que Se Esperan Aún Más De Porcentaje De Personas Contagiadas Muertes A nivel Mundial Los Hospitales Colapsados Medicamentos De Esta Pandemia Están Muy Escasos La Economía Va Diminuyendo La Canasta Básica Está Por el Suelo En Fin Algo Por ahí Escondido Podemos Encontrar Algo Hermoso Algo Bueno Como Les Digo A mal Tiempo Buena Cara Podemos Disfrutar Nuestra Familia Nuestros Hijos Nuestros Padres Nuestros Hermanos Aquellos Que Están Casados Pueden Disfrutar A Su Pareja Si Tienen Hijos Más Que Dichosos Porque Pueden Jugar Pueden Resucitar Aquel Niño Aquella Niña Con Pequeña Cosita Hasta Ahora Lo Anhelamos Tener Quien Este A Nuestro Alrededor Y Sobre Todo Tenemos Que Buscar De Dios Porque De Por si Es Nuestro Consuelo Nuestro Refugio Es Quien Quien No puede Proveer A su Tiempo Con Fe Con Certeza Que Él Tiene Todo Bajo Control Tiene 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 Tiene